Hola, nuevamente soy el Tío Chente, ahora le voy a hablar, bueno este día, este día, puedes llamar para tu cumpleaños, llámame que vamos a tocar las mañanitas, las mañanitas con el Tío Chente. Queridos amigos, soy nuevamente con ustedes y espero que este nuevo programa les sirva de reflexionar en la vida como a mí me está sirviendo, escuchar la voz de Dios todos los días. Hoy hablaremos del esperar, de lo que es esperar, el Señor nos habla de lo que es esperar en Isaías 30, 18, 40, 31 y en Segundas Tenolescenses 3, 5 y en Isaías 30, 15. El Señor nos habla del esperar, oremos juntos, Señor, cuán difícil es esperar, muéstrame cómo descansar en ti, en medio de las cosas inconclusas. Ayúdame a decir sinceramente, hágase tu voluntad, tu habilidad de escoger el momento oportuno y no la mía. Señor, Señor, te agradezco que me des la paciencia de esperar y recibo tu palabra, Padre, la recibo el día de hoy. Es una de las últimas lecciones. Y de las más difíciles, una de las lecciones, una de las lecciones más difíciles de aprender, esperar. Pero una vez aprendida, revoluciona, revoluciona tu andar, revoluciona tu confianza en mí. El esperar, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En Dios, inquietud y en piedad, inquietud y en piedad y confianza en vuestro poder. Pero no quisisteis. Pero Señor, como te dices, es una de las últimas lecciones. La recibimos con gran anhelo, con gran gozo. Deseando también que todas aquellas cosas que sucedan en el mundo, que toda la maldad se acabe, que los niños no sufran hambre, que las viudas tengan que comer, que las madres solteras vivan felices. Todo eso te pedimos el día de hoy, en esta canción que hemos titulado Música para el alma, el esperar. Cuán difícil es esperar, pero el Señor nos muestra cómo el camino es más fácil de esperar. Esperar que todo cambie, esperar que los nietos crezcan, que los bisnietos se establezcan. Mientras tanto, pedimos un gran apoyo en este día, cuando escuchamos la voz de Dios. Los niños tienen una gran comprensión para ayudar a las personas mayores de edad. En convivencia fronteras. Bueno amigos, soy el Tio Chente, los quiero invitar a que miren este programa todos los días, donde estaremos llevando la palabra de Dios en su sentir dentro de ti. Porque Dios vive dentro de ti. Búscale dentro de ti. No te engañes a ti mismo. Tú eres un Dios en la tierra, porque cuando Cristo vino y te enseñó que nuestra alma es inmortal, tú busca dentro de ti mismo. Y dentro de esa búsqueda está lo bueno, está lo malo. Y te invito a que hagas lo bueno, ayuda a Convivencia Fronteras. Es una organización que estamos luchando por hacer un poco más llevadera la vida de los más ancianos, como yo comprenderé. Pero todavía más, que no les dan trabajo en Tijuana, en un barrio de Tijuana, en la colonia de Sánchez Tahuado. Ahí en mi barrio quiero hacer un taller de artesanías, para darle trabajo a esta gente. Y tú puedes colaborar solo comprando, aquí está el disco, aquí está el disco, de ese disco, una canción. Compre una canción que se llama Un Amigo Más Que Un Hermano, en CD Baby. O compre otra que se llama Yo Sé Quién Es Jesús. Y con esas canciones tú aportas 90 centavos para esta organización. De gran ayuda para estas personas mayores de edad que lo necesitan en Tijuana. Dios me ha dado este talento de poner música. Esta música salió hace 30 años, pero hoy no me está poniendo el Señor. Úsala para este mensaje, esperar. Y así se llamará esta canción, Esperar, de su amigo, el Tio Chente. Espero que la dirección que viene abajo, o en el teléfono, llamen. Y apoyen Convivencia Fronteras. Hagamos de Convivencia Fronteras una lucha viva. Donde tomemos en cuenta que son personas mayores de edad que tienen mucha sabiduría en su cabeza. Son un muro de sabiduría que estamos desperdiciando. Si formamos un taller de artesanías, y a la par hacemos un taller de sabiduría, donde los viejos enseñen a los más jóvenes, sobre todo de la vida, de no alcoholismo, no drogas, escuchar la palabra, pero sin ninguna religión. Tú puedes tener la religión que quieras. Te bendecimos de todos modos. Inconvivencia Fronteras. Convivencia Fronteras. Queridos amigos, han venido al final de un programa más. Espero que, con todo corazón les digo, que tomen un poco de conciencia, en esto que estamos iniciando, que es Convivencia Fronteras. Para apoyar a los más necesitados en un barrio de Tijuana. Les dije hace un momento, pueden comprar la música en CD Baby, en Migro Production Records, en convivenciafronteras.com, .net, convivenciafronteras.net. Y cuando compre usted un amigo más que un hermano, cuando compre usted, yo sé quién es Jesús, cuando usted compre la canción, Los Ángeles para Cristo, de que he escrito, porque Dios me la puso en la cabeza, y es una escritura de un servidor, usted está apoyando, a la causa de Convivencia Fronteras. Dios nos dio el talento, para ayudar a la humanidad. Así lo he creído yo, y así lo confío. Dios dijo, no, no te quedes con nada, solo lleva esta misión. Yo te pido que apoyes esta misión, de Convivencia Fronteras, comprando una canción, aquí en esta página, migroproduciorecords.com, convivenciafronteras.com, y compre una canción, esa canción va a pagar sus impuestos, como Dios manda, en los Estados Unidos. Una vez que llegaste el dinero, con sus impuestos pagados, podemos nosotros, hacer la construcción, de este taller. Dios nos dio el talento, para ayudar a la humanidad, porque nada nos vamos a llevar. Todo se queda en este planeta. Solo, busca dentro de ti. Tú eres un Dios en la tierra, con Jesús en tu corazón. Eres luz para toda la humanidad. No se les olvide ver el T-80 todos los días. Todos los días. Bendiciones.